bueno chiquillos no nos vemos hace harto tiempo estamos acá hoy día en el bike park de nevado de chillán en chile esto es uno de los circuitos más naturales que hay acá es una pista que está fuera del bike park el bike park está al lado de allá aquí estamos con los chiquillos con el edu la feña mi mejor amigo renato y nos vamos a pegar el andaje con mi brother iván quiroz la pista muy natural muy suelta mucha arena es muy bella así que disfrutémosla oye con cuidado la pista bien suelta ya suelta más pelado puro flow los chiquillos y y y y ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí está la rica! ¡Vamos, me veo mucho! ¡No veo mucho con la tierra! ¡No veo nada! ¡Te voy a dar distancia! ¡No veo nada! ¡Está demasiado peligroso! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Está duro! ¡Está muy suelto! Trato de mirarte las líneas y nada Pero hay como raíces de repente como que me tiran de punta ¡Jajaja! ¡Yijuu! Oh, ya me estoy enterrando ¡Está full arena! ¡Está lista, cabros! ¡Pero se pasó! ¡Está muy fresquito! ¡Está rico! ¡Yijuu! ¡Vamos a mano acá arriba! ¡Aquí conectan las dos! ¡Aquí conectan las dos! ¡Ay! ¡Esto es bien acá, cabros! ¡Está limpia! ¡Oh, eso es bien acá, cabros! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Vienen más atrás! Llegado, este es el final de la pista conectamos aquí a mi hermanito ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vamos! ¡A un tronco! dale, Asanglo ¡yujuu! Bueno chiquillos, ese fue el andaje de hoy Espero que les guste La vista es tuopática, muy rica Para mi que estoy recién partiendo de este deporte Estuvo muy bueno, me encantó esto Así que sigan viendo videos Y nos vemos en el próximo Chau chau Hasta luego en el próximo video cabros Espero que les haya gustado Chau 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 Chau